hey antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional comencemos bueno gente en el día de hoy les voy a enseñar a hacer dos marcas de agua personalizadas es muy fácil lo que vamos a hacer es abrir a la aplicación de pizza y vamos a irnos aquí donde dice comenzar edición luego bajamos hasta donde dice fondos de colores no vamos a seleccionar ningún color sino que picamos acá en fondo transparente para que al final nos quede pues evidentemente sin fondo para que lo podamos utilizar en vídeos lo que vamos a hacer ahora es irnos al apartado de dibujar aquí en dibujar vamos a picar en estas figuras vamos a seleccionar un círculo en trazo ponemos toda la opacidad y todo el tamaño le damos en ok entramos a los colores seleccionamos un color blanco o color negro pero aquí no se ve muy bien el color negro entonces yo voy a seleccionar un color blanco y luego vamos a deslizar nuestro dedo para crear un círculo casi perfecto cuando quede así picamos en el borrador picamos nuevamente para ir a las configuraciones configuramos un tamaño más o menos razonable y vamos a empezar a borrar de esta forma cuando quede algo más o menos así picamos en la flechita en la parte superior luego nos vamos al apartado de texto aquí evidentemente van a colocar pues las letras que quieran para su marca de agua le pican en la flechita en la parte superior y ubican al gusto aquí en texto ustedes pueden seleccionar el tipo de letra que quieran esto es para que cambie el aspecto pueden hacer más masculino con esto pueden hacer diferentes tipos de lo que son marcas de agua esto los dejo a su imaginación yo les estoy mostrando una idea una vez quede más o menos así este es una fuente o sea un tipo de letra que yo descargue si no sabes descargar tipos de letra te dejo un vídeo en la descripción una vez quede más o menos así picamos nuevamente a la flechita en la parte superior nos vamos nuevamente a dibujar entramos a las fitas otra vez podemos seleccionar unas estrellitas pero ahora no en trazo sino en llenado le ponemos ok seleccionamos el mismo color blanco hacemos zoom y empezamos solamente a deslizar y listo gente como pueden ver esta sería la primera idea de marca de agua esto sirve para los dos sexos o sea pueden hacerlo para hombres o mujeres y se ve increíblemente bien pueden cambiarlo también de color y se verá también extremadamente bien pónganlo en práctica ahora vamos con el segundo tutorial bueno gente para el segundo tutorial vamos a entrar a sticker una vez abierto el lienzo transparente aquí en el buscador vamos a escribir flor en inglés nos van a aparecer muchas ustedes seleccionan la que gusten yo les voy a mostrar con esta ustedes le pican a la que más les guste ok la vamos a girar un poco de esta forma lo ubicamos más o menos aquí deslizamos hasta donde dice borde le ponemos un borde blanco de más o menos 50 a 47 más o menos así luego picamos en texto y aquí escriben el nombre pues de la persona a la que van a hacer la marca de agua solamente le picamos en la flechita en el apartado superior recuerden que estos tipos de letras yo los descargué del navegador yo les enseñé como en un video ok una vez seleccionada la fuente nos vamos a trazo ponemos una cantidad de 40 luego seleccionamos el goterito para seleccionar un color de la flor que seleccionamos para que nos quede más o menos así ya esto lo ubican al gusto el tamaño del texto como ustedes quieran picamos fuera de la pantalla nuevamente entramos a sticker ahora escribimos línea y vamos a seleccionar esta le ponemos también un borde de color blanco lo ubicamos aquí debajo y listo ya estaría terminada esta marca de agua solamente la guardan espero lo pongan en práctica y creen alucinantes marcas de agua los quiero demasiado y nos vemos en un próximo video chau 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 chau